Vámonos rápidamente con más música, compadre, para todos ustedes Si esto suena bonito, dice Así oina, mi gente, dice Vámonos rápidamente con más música, compadre, para todos ustedes Si esto suena, mi gente, dice Vámonos rápidamente con más música, compadre, para todos ustedes Esos socazos me enloquecieron de tal manera de respirar Que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar Que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar Mujercita Mírame, fíjame Mírame, fíjame Mírame, fíjame Mírame con amor, loco de loco Pero no deje nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame, fíjame, fíjame Mírame, fíjame Cuando me miran Mírame, fíjame 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 Mírame, fíjame